Saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que accede a este vídeo por cualquier medio cibernético. Una vez más le presento al cacique Agüeybaná II el Bravo, el mano menor del no menos célebre cacique Agüeybaná I el Viejo. Este cacique pudo afrontar las huestes de Ponce de León al darse cuenta del abuso que tenían los españoles con su gente. Él valientemente afrontó, le dio pecho y le dio frente a aquella gente que opremió a su pueblo y murió de un escopetazo que le dio Ponce de León en el pecho donde está la medalla llamada el guanín. No es la primera vez que se pisotean los derechos de gente que aparentemente son débiles, aparentemente están en desventaja, aparentemente no poseen quizás la fuerza física o mental de sus abusadores. Y quiero comenzar con esta frase del Corán, porque aunque no soy no soy musulmán, yo soy este episcopal, soy cristiano, pero en estos días me dio con buscar el Corán porque por el asunto este de Francia, por el Charlie Hebdo y todas estas cosas que están haciendo los ISIS y los Al-Qaeda, me dio con buscar las razones por las cuales ellos dicen que el Corán les ordena matar gente que son infieles. Yo bajo varias versiones en español, de hecho en el Corán hay como seis o siete versiones en español, cada una pues con el estilo literario del traductor. Hay una de 1948, otra de 1989, no recuerdo los autores ahora, pero todas las versiones en español empiezan, empiezan de esta manera y voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente. Alá, el bendito, el grande, el misericordioso. Esa es la primera palabra que está en el Torah 1, en el Corán. Corríjame si estoy bien. Se estiman. Si el Corán habla de un Dios grande y misericordioso y bueno, ¿qué justificación hay para matar gente? De la misma manera que los españoles en el nombre de Jesucristo desaparecieron esta grandiosa raza de seres humanos que son los taínos, violaron sus mujeres, mataron sus niños, esclavizaron a sus hombres. Trajeron esclavos de África que los trajeron a la cañona. En nombre de Jesús de Nazaret. También muchos musulmanes, no todos, porque hay musulmanes honestos. Muchas personas en el nombre de Ebalá cometen estas barbaridades. Miren lo que pasó, si no me equivoco, en horas de esta mañana en California, donde dos musulmanes o dos extremistas, vamos a decirlo de esta manera, parece que era un matrimonio, empezaron a tirotear y mataron 15 personas. Y miren el lugar donde fue, en un centro de personas con impedimentos o discapacitados o cosas así. O sea, que donde hayan débiles, donde hayan marginados, donde hayan cosas, tú vas a usar el mollero para demostrar que Alá es el grande, el poderoso y el para demostrar que Jesús de Nazaret es el poderoso. Porque no fueron a un sitio donde estaban guapotebagios, o donde estaban los bichotes de punto, o la gente con armas largas, acá 47. A ver si con dos o tres disparos ellos no te vacían sus armas. Pero tenían que ir a un lugar donde se atienden personas con impedimentos. Esto a mí no me recuerda más que al doctor Carlos Pesquera, que era secretario, fue secretario de Transportación y Obras Públicas bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Cuando doña Sila Calderón se convirtió en gobernadora, la primera mujer gobernadora de Puerto Rico, puso a una señora de nombre María de Lourdes Fernos, hermana del licenciado Fernos, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La licenciada Fernos estuvo al frente de la Comisión de los Derechos de la Mujer. Por alguna razón ella quitó la bandera de Estados Unidos, porque ella es independentista. Y se generó una inmensa controversia por el hecho de que ella quitó la bandera, olvidándose del deber la gente y los fundamentalistas políticos, cuestionando su capacidad simplemente por quitar una bandera. Doña Sila pues le ordena a ella colocar la bandera y pues ella pues obedientemente pues le iba a colocar. Hasta que llega Carlos Pesquera rompiendo cosas, rompiendo puertas, tumbando cosas, como si fuese un monstruo, usando el mollero en la Comisión de Asuntos de la Mujer para colocar la bandera de Estados Unidos, comportándose como un guapo evagio. Y después le da un beso a todas ellas, como a modo de burla. Doña Irasema, que era su esposa, que su esposa era profesora de la de Sistema Universitaria de Ramaje Méndez, no sé cómo ella tomó esto. Y yo no sé cómo alguien mostrando el mollero muestra superioridad. De la misma manera que los españoles mostraron mollero humillando a esta raza. De la misma manera que Al-Qaeda, Isi y toda esa gente en nombre de Alá, en nombre de Mahoma o en nombre de no sé quién rayo, muestran su mollero pisoteando los derechos. También en California, también en Puerto Rico mostrando mollero para pisoteando los derechos de las demás personas. Yo me pregunto si alguna vez Mahoma, que fue un gran profeta y un gran filósofo, tuvo que mostrar el mollero para dar a entender el amor de Alá. Yo me pregunto, ¿cuándo Jesucristo en su crucifixión mostró algún tipo de mollero contra aquellos que lo torturaban? Yo me pregunto, ¿cuándo los grandes filósofos de la historia o Gandhi o el mismo Luther King mostró un mollero para mostrar un mollero con los animales para hacer valer los derechos de su gente? Desde el monumento a Guaybana II el Bravo en Ponce, Puerto Rico y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes la bendición del Ser Supremo Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre en palabras del Papa Francisco por favor, oren por mí a todos ustedes muchísimas gracias gracias